Bienvenido al mundo de los emprendedores. Aquí se aprovecha las oportunidades. Como Juan, mi casero. Ana, aquí lo dejo en sus nuevos materiales. Gracias. Un emprendedor siempre de la mano. Ahí viene Raúl, que con su carro reparte a mis clientes. ¿Listo para la entrega? Listo. Y Carla, mi asesora de Caja Huancayo. Quien confió y me dio un crédito empresarial rápido y fácil. En estas fiestas festejemos juntos nuestro emprendimiento. Caja Huancayo, la caja del Perú. ¡Ey! Ya no toques tus ahorros. Con el crédito a sola firma para ahorristas a plazo fijo, puedes comprar lo que sea. ¡Así es! Con tus depósitos a plazo fijo podrás acceder a créditos fáciles e inmediatos y con tazos preferenciales. Caja Huancayo, la caja del Perú. Esta es la oportunidad para unirte a Caja Huancayo. Somos una institución confiable, sólida y segura, como la fe y fortaleza de nuestra gente. Saca tu crédito fácil y haz crecer tu negocio. Para ahorros te ofrecemos competitivas tasas de interés. Caja Huancayo, la caja del Perú. Y este programa llega gracias a la Coordinadora Republicana, al portal La Aveja y BHTV. Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a otra entrega de Enfoque de Familia a través de la Coordinadora Republicana. En esta oportunidad quiero presentarles a una invitada de lujo. Una persona muy especial. Ella es licenciada en Administración de Empresas, especialista, magíster en Matrimonio y Familia de la UDEP. Ella es Betsy Cortágena Sánchez, miembro también del Comité Organizador de Marcha por la Vida. Betsy, bienvenida al Enfoque de Familia. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Andrés. Un gusto estar aquí en Enfoque de Familia con ustedes. Estaba un poco angustiada por tocar estos temas tan importantes para las personas que se están conectando en este momento. Porque me parece fundamental que estemos bien guiados en estos temas. Precisamente la temática de hoy, y hemos traído un especialista para ello, es sobre las ideologías que atacan a la familia y cómo enfrentarlas. Un marco rapidito, un marco legal de la familia, el artículo 4 y 5 de la Constitución Política del Perú. Estamos en Perú, a mí no me vengan con eso de justicia supranacional, que es un desconcepto o una desfocalización del concepto. Y cuando se le da el control convencional, bla, 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 ¿saben qué? Dejemos hablar a Betsy. Porque vamos a ver la parte social, estas ideologías. ¿Qué cosas son? Andrés, mira, si vamos a hablar de estos términos, de estas ideologías, tenemos que empezar a partir de la familia. ¿Qué es la familia? Y porque ahí, desde ese momento del concepto de familia vamos, y el desarrollo de las familias en la sociedad, vamos a empezar a entender por qué estas ideologías atacan a las familias. Entonces, podemos decir que la familia es un espacio íntimo en donde se desarrollan los vínculos, donde se fortalecen los valores, donde se destacan las virtudes y se premian las virtudes de todas las personas que pertenecen a este núcleo familiar. Y, por lo tanto, representa un núcleo fundamental para la sociedad. En otros términos, podríamos decir que la familia es una sociedad natural. ¿Y por qué decimos que es natural? Porque aparece de manera natural con la unión de hombre y mujer, que también fueron creados de manera natural. Entonces, en esta complementariedad de hombre y mujer aparece la familia, que existe antes que el Estado, ¿sí? Aparece antes que el Estado, antes de cualquier otra comunidad. Eso también podríamos decir. Que, como tú bien dices, ¿no? Posee derechos propios. ¿Por qué? Porque nadie puede intervenir dentro de esta cultura familiar, más que las personas que pertenecen a este círculo familiar. Constituye la célula básica de la sociedad. Y, además, es el elemento angular del desarrollo social. ¿Por qué? Porque de esta familia salen los individuos, formados o mal formados, a formar parte del sistema de la sociedad. ¿Cierto? Además, debemos decir que la familia también se funda en el matrimonio. ¿Sí? Que es una unión complementaria entre un hombre y una mujer. O sea, pongamos atención a estos términos, ¿por qué? Porque luego quieren tergiversar algunos conceptos, ¿no? De lo que es matrimonio, de lo que es familia. Y vamos a verlo más adelante. Luego, podríamos decir que se unen libremente hombre y mujer, ¿no? O sea, es libremente contraído y es abierto a la transmisión de vida. Dentro de la familia está la mujer, que es la dadora de vida. ¿Sí? Luego, en todo caso, para cerrar el tema de familia, podríamos decir que la familia, que familia es decir vida, es decir, transmisión de valores, es decir, educación, es hablar de solidaridad intergeneracional, es hablar de... ¿Por qué solidaridad intergeneracional? Porque dentro de la familia los padres enseñamos a nuestros hijos a que ayuden a sus abuelitos. Y los abuelitos también les enseñan parte de la cultura mediante historias, mediante cómo fue la historia cuando ellos estudiaron en el colegio o en la chacra donde trabajaron, donde apoyaron a sus padres. Entonces, es de esta forma, se va consolidando el círculo de la familia y los vínculos íntimos que se fortalecen dentro de ella. Y también podríamos decir que familia es hablar, decir familia es hablar de estabilidad, porque cuando nosotros nos sentimos mal o nos pasa algo malo en el trabajo o en el colegio, el núcleo fundamental que nos da el soporte es la familia. No nos lo da un amigo, no nos lo da de repente un vecino, no, nos lo da la familia, la mamá, el papá o también muchas veces nuestros hermanos. Y podríamos decir en todo caso que decir familia es decir futuro, porque aquí también, dentro de la familia, enseñamos a nuestros hijos, a los miembros de la familia a querer a nuestra patria. ¿Por qué? A partir de la historia. Lo que hemos vivido a partir de nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Y por lo tanto, hacemos que ellas sientan amor a nuestra patria. ¿Cómo empiezan estas ideologías? A meterse dentro de nuestro país, se podría decir, ahora que lo estamos viviendo, que ya nos estamos dando cuenta, porque hace unos años ya como que ha reventado estas ideologías dentro de Perú. Empieza con la teoría de la liberación, que justamente lo promueve dentro de nuestro país un sacerdote, que es Gustavo Gutiérrez. Más o menos fue en 1968. En este momento, muchos cristianos, muchos católicos, empiezan a apoyar a la Revolución Francesa, como que se identifican, esta parte revolucionaria. Es más, en la Revolución Francesa matan a 15.000 curas y exilian a más de 35.000. Sin embargo, muchos católicos que no comprenden bien este tipo de sucesos, empiezan a participar de estos movimientos que se empiezan a formar. Ya en estos procesos históricos, empiezan a conformar ellos también algunos partidos políticos, unos movimientos políticos, perdón. Aquí aparece el modernismo, con la filosofía kantiana, podríamos decir. Y luego aparece la nueva teología, que es hija del modernismo, justamente en qué consiste en que si la civilización burguesa empieza a caer y la sociedad proletaria empieza a surgir, quiere decir que lo mismo debe suceder en la Iglesia Católica. O sea, debe de caer la Iglesia Católica y debe de surgir una nueva corriente, que es el liberalismo cristiano-católico, que le empiezan a llamar, una nueva Iglesia, empiezan a promover. Bueno, como vemos esto, más o menos data cuando aparece también el comunismo. Entonces, empiezan a querer meter a la Iglesia Católica este tipo de movimiento revolucionario, que es el comunismo. Hacemos un paralelo entre la teología de la liberación y el comunismo, ahí están. Se tienen muchas cosas afines. Entonces, bueno, de esta forma podría... ¿Pero qué pasa? Que estas personas que practican esto no tienen un documento formal, no tienen una ideología escrita en la que se fundamenten, sino solamente es una forma de práctica que ellos hacen. Esta corriente es una práctica. Y entonces, a partir de ahí, empiezan a tratar de armar algunos documentos, algunos pseudo-documentos teológicos, ¿para qué? Para poder fundamentar esta teoría de la liberación. Luego de esto, la teoría de la liberación empiezan a salir diferentes ideologías. La ideología ecologista, la ideología género, y que en realidad todas estas ideologías convergen en casi lo mismo, que es la... se podría decir la guerra entre personas. Y cómo aparece la ideología género, que es también conocida como la ideología queer, aparece siendo un... se podría decir una guerra entre hombres y mujeres. ¿Ya? Aparece el feminismo, ¿no? También. Y empieza la guerra entre hombres y mujeres. Más adelante, una vez que ya vieron que el conflicto se armó, ¿no? Empieza... ahora pasa a una guerra entre homosexuales y heterosexuales, ¿no? Y tanto así, tanto así, que desembocan al final de todo que... en la idea que no existe siquiera el sexo como tal, como nos estamos dando cuenta ahora, ¿no? Que hay cerca de ciento y tantos géneros que la ONU... Bueno, está... está balando, ¿no? Una verdadera locura, ¿no? Y, bueno, en eso consiste más o menos en la ideología de género, y por eso es que ahorita estamos viendo tanto desorden y tanto... tantas guerras, tantas peleas y tanta enemistad en lugar de... de fortalecer la unión entre todos nosotros, lo que más se está generando es una desunión, ¿no? De ideológico. Pero, ¿cómo ha aparecido en Perú, por ejemplo, la ideología género? Sin darnos cuenta, hace unos años, nosotros no sabíamos nada, la mayoría de peruanos no veíamos nada al respecto. Sin embargo, ahora aparece un bombardeo, ¿no? Aparece en la tienda Ripley con... se dice la bandera arcoiris, aparece totus, o sea, en las mismas redes se dicen si estás de acuerdo con un corazoncito y te lo ponen con arcoiris. ¿Qué ha pasado? En el mismo Ministerio de la Mujer el año pasado, ¿no? Convocando a la Marcha del Orgullo. O sea, definitivamente es un absurdo porque es el Ministerio de la Mujer, pero sin embargo están promoviendo este tipo de ideologías. Se han insertado, ¿no? Sin darnos cuenta, ellos han ido insertándose de manera muy astuta en las entidades públicas, en las entidades privadas, en las farmacéuticas, ¿sí? Más adelante vamos a ver cómo, ¿no? el aborto, ¿sí? Con las píldoras del día siguiente y etcétera de técnicas supuestamente anticonceptivas que dicen que son. Sin embargo, son abortivas y las personas, las mujeres que utilizan esto no lo saben. Se han insertado en los medios de comunicación y eso ya ni qué decirlo, ¿no? Tenemos muchas personas abanderadas de la ideología de género dentro de los medios de comunicación. Tenemos, en este caso, pues también uno de ellos es Ricardo Morán, ¿no? Tenemos en la educación que ya hemos visto cómo desde el 2014 querían meter la agenda inclusiva, ¿no? Con estos textos en donde más que todo eran textos pornográficos, con enlaces pornográficos para los niños. Tenemos que se han metido en la cultura, en el arte, ¿sí? En los partidos políticos y en las ONGs, bueno, ONGs, como yo les digo, son ONGs aborteras, tenemos varias, ¿no? Tenemos Manuela Ramos, tenemos Flora Tristán, el Promsex, o sea, son ONGs que en lugar de promover cosas positivas van destruyendo desde la niñez hasta nuestros jóvenes y adultos, pero por inocencia, como yo les digo, o por ignorancia. Todo lo que está mal en el mundo, porque hablas de que ellos tratan de solidificarse o agruparse, tenemos por ahí el nacimiento de la cultura woke, ¿no? que es todo lo peor del mundo, resumir una sola subcultura y que resume mucho esto porque cualquier cosa puede ser woke ahora, ahora todo es un cajón desastre, ¿no? pero acá la cuestión es y para de repente personas, público que nos ve aquí por BHTB que sintoniza por primera vez el enfoque de familia que ya nos vamos para los tres años, ¿no? Nos pueden preguntar o se pueden preguntar los televidentes ¿por qué hablamos tanto de familia? Oye, sí, ¿qué estás hablando? Que tú no serás antiderechos, ¿no? ¿no seremos antiderechos? Te pregunto, Betsy, ¿seremos antiderechos? Nosotros odiamos a los homosexuales, no, yo quiero que todos sean felices, la gran verdad, ¿no? El problema es que obviamente no me vengan a ponerle textos pornográficos o enlaces pornográficos en los libros escolares y con disposiciones del Minedu de que los libros no van a clase porque hemos tenido, perdón, que los libros no regresan a la casa porque hemos tenido esa disposición vigente mucho tiempo, ¿no? para generalizar ¿no? porque me encanta hablar por eso con especialistas porque no tengo que preguntar absolutamente nada, especialistas lo saben todos y en verdad has tocado todos los topics de inicio a fin de una manera tan ordenada y tan sistemática que sí, o sea, definitivamente acá hay una situación que de primer plano tendríamos que conversarlo, esto no es la primera vez que ocurre en el mundo, la familia ha sido la única institución y lo has dicho perfectamente, preexistente al Estado, existe antes del Estado, y existirá después los Estados o por eso entonces cuando preexiste una institución al Estado que se crea luego ¿quién nutre a quién? ¿quién obedece a quién? el Estado tiene que reconocer la existencia de una institución natural o sea, a todo esto los hijos no son del Estado como nos han o como nos pretenden hacer creer entonces significa que solamente existe una moral y una lógica para todo esto es la supervivencia de la raza humana ojo y no estamos acá hablando ya de ideologías ni siquiera de izquierdas o de derechas estamos hablando simplemente de que el niño necesita leche materna para subsistir y lo dijo el maestro Francisco Iriarte Brenner un sociólogo que tuve la honra de ser su alumno me indicó y dijo que el ser humano es la criatura más inútil que existe en sus primeros años de vida no puede existir o subsistir un bebé humano un bebé tigre un bebé mono un bebé lagarto cual de cualquier especie animal puede subsistir el humano es por eso vale el derecho natural la mayor fuente o la mayor roca de preservación ahora esto es en cuanto a derecho natural nada más ahora en lo que respecta a derecho ya jurídico positivo por así llamarlo tenemos desde Roma la institucionalización del derecho porque se cree el matrimonio hoy el matrimonio se crea Dios mío la fuente que lean un poco la matriz y la raíz de la palabra matrimonio es matriz es madre y que cosas promete el matrimonio como institución lo único que promete el matrimonio es que si tú embarazas a una mujer ese producto de esa de esa unión que es un ser humano no se va a quedar desprotegido por ende el matrimonio garantiza que responda el hombre con su patrimonio cuando embarace a una hembra de su misma especie humana o sea más claro lo podemos decir Betsy yo creo que no para eso sirve acá no es que no si ahora me quiero casar con mi árbol no un ratito y cuál es la utilidad lo dijo el maestro Mario Castillo Freire en una entrevista lo pueden buscar en YouTube el derecho no tiene la obligación de regular más allá de lo que se encuentra allá en la naturaleza tanto como a mis hijos no les deben enseñar en el colegio ni en ninguna otra instancia más allá de lo que la ciencia dice de la funcionabilidad de los aparatos reproductores ojo nadie que manual de masturbación infantil no les quemamos el guión no se quejen o sea de todas maneras no van a esperar una respuesta pausada y tranquila por parte de los padres entonces estamos hablando de lo mismo ¿verdad Betsy? por supuesto Andrés cuando tú hablas justamente de esas responsabilidades que tenemos dentro de la familia está el tema de la educación ¿no? como bien lo mencionaste ¿quién tiene que educar a los hijos? los educa la familia está bien el colegio es un soporte para la familia igual que los clubes deportivos ¿sí? son instituciones culturales a donde ellos van a ir para que se les fortalezcan algunos otros temas pero los valores las virtudes toda esta parte emocional la estructura emocional del individuo estos valores estos vínculos íntimos perdón que hay y que se fortalecen dentro de la familia le corresponden definitivamente a los padres a nadie más y bueno y si la mamá por A o B motivo está criando solo al hijo o el papá hay otras personas que pueden cumplir ese rol de repente la imagen paterna la puede cubrir un abuelo o un buen tío igual viceversa con la mujer una buena abuela una buena tía entonces pero los afectos que se fortalecen dentro de la familia son no pueden ser reemplazados por la profesora o por el profesor o por un vecino definitivamente la familia juega un rol muy importante como dije en la parte emocional y de esto se valen este tipo de ideologías justamente porque hay muchas familias en este momento que de repente se encuentran de tanto como que se están desestructurando o tal vez podríamos decir que el papá y la mamá trabajan todo el día afuera porque justamente esa idea nos mete el feminismo de que la mujer tiene que ser tan competitiva como el hombre o más competitiva que el hombre hasta estamos luchando por un puesto de trabajo muchas veces que ni siquiera cumplimos con los requisitos cuando damos el examen entonces a mí me parece absurdo decir 50-50 pero si las mujeres no estamos aptas para ese trabajo ¿cómo van a obligar a que se les contrate a mujeres que no están capacitadas de repente para para cubrir ese puesto laboral entonces no es cierto y todo lo estamos viendo o sea es una competencia una competencia absurda a las que nos lleva este feminismo que ahora bueno también el feminismo como nace también ahora se ha vuelto como un movimiento político ¿no? que busca muchas cosas así es es un movimiento político entonces así es y entonces busca busca intereses más allá de las que realmente las mujeres tenemos ¿no? y quieren hacernos tener derechos que ya tenemos o sea quieren individualizar los derechos quieren este sexualizar prácticamente los derechos cuando no es así ¿no? cuando los derechos los tenemos que cumplir y nos corresponden a todos por igual ¿no? pero ¿en qué se han basado? en los movimientos LGTBIQ en movimientos que salen a protestar a las calles o sea ellos están súper estructurados y van jalando también a los jóvenes adolescentes y esas madres que no saben hacer o los padres que están perdidos ¿no? y que no saben en qué consiste esto por eso es tan importante educarnos ¿y cómo han salido? pidiendo ¿no? por ejemplo estos movimientos buscan el matrimonio igualitario que como hemos visto hace un momento ¿qué es el matrimonio? y como tú bien lo has vuelto a a a explicar Andrés no tiene nada que ver con lo que ellos piden o sea matrimonio igualitario no es el matrimonio natural para empezar que la palabra igualitario me suena a Mao Zedong para empezar ¿no? así es que ellos se replanteen las cosas ellos mismos así es entonces ellos buscan conseguir igualdad de derechos ¿no? con los heterosexuales se podrían decir pero ese tipo de matrimonio nunca lo van a conseguir porque como bien dijimos el matrimonio y lo dice la constitución y tú lo puedes tú me lo puedes aseverar de repente lo dicen como lo dijiste en el artículo 4 que pues estamos ahí se promueve el matrimonio ¿no? entonces y de manera natural o sea hombre y mujer ¿no? no hombre con hombre porque nunca nunca van a la especie como tú bien lo dijiste hace un momento imagínate hombre y hombre en una isla como se pone siempre el ejemplo o mujer y mujer mueren y en 100 años no hay nadie ¿no? claro entonces si la función justamente del matrimonio es la transmisión de la vida estaríamos estaríamos derrotando este esto esto que enriquece tanto un matrimonio ¿no? y si bien es cierto no todas las mujeres así es estamos auto extinguiendo así es y es más no todas las mujeres porque muchas feministas dicen yo no pude tener hijos Dios más mal yo no soy este no soy catabólica no creo en Dios porque este me ha marginado no es así o sea el ser madre es un don también ¿cierto? y no todas las mujeres tenemos ese don así como yo tengo otros dones tú tienes otros dones Andrés o sea no podemos maldecir o sentirnos incapaces porque no tenemos ese don esa parte materna que si la tenemos las mujeres podemos transformarlas de repente en una empresa o en adoptar a un niño ¿no? tantos niños entonces tenemos que transformar esa forma de pensar de muchas mujeres ¿no? entonces de esta forma yo creo que podríamos mejorar la sociedad no quiero que se me escape un comentario al respecto y apelo preciso hablarlo con un especialista como tú porque ya incluso puede ser la puerta hacia un foro que podemos hacer después ya con psicólogos psicoterapeutas de repente con cuidado con cuidado con los psicólogos ¿están bien? muchísimo cuidado yo hablo de los psicólogos de verdad no vamos a decir ninguna escuela en particular aquí pero diremos psicólogos pero acá hay una situación ¿quiénes son los que caen en estas redes? precisamente de estos discursos gaseosos son en su amplio espectro personas con psicopatías graves son las personas que más son absorbidas por estas ideologías absurdas personas que tienen ya sea que es algún trastorno trastorno de personalidad trastorno esquizóide lo que tú quieras no de repente no les llega a permitir ejercer una maternidad o de repente sí la pueden ejercer pero tienen muchas limitadas por alguna cierta situación particular que debe tratarse con un especialista y acá la particularidad es ¿por qué es que estas ideologías tienen más arraigo en personas que tienen conflicto oiga hay que decir las cosas como son o sea acá te están estas es como por ejemplo a mí me encanta hablar con los ateos me encanta hablar con los ateos porque el que se autodenomina ateo es oye una cosa que digas agnóstico ya por flojera no te da la gana de estudiar ni entender la existencia de Dios aunque el programa no se trata de esto pero el ateo me da risa porque se autodenomina ateo y estás peleado con Dios o sea estás peleado y las cosas como son hay gente que está peleada con el concepto de familia hay gente que está peleada como dirían en España estás liada estás liada con tu papá estás liada con tu mamá con tu concepto de infancia ¿no? y verdaderamente yo sí opino no soy psicólogo ni psiquiatra ni especialista en la materia pero hay que ser bien enfermo y bien psicópata para hablarle de sexo a los menores más allá de lo que la ciencia podría permitirnos y mucho más allá estas marchas del orgullo que no sé qué diablo que también la bandera LGTB ojo es una bandera política es más en México acaban de premiar a un magistrado en comillas ¿no? por vestirse de mujer y un magistrado de la suprema de México ahora viste con falda y su bandera LGTB o sea están politizando la justicia ojo en Perú tenemos una asociación peruana de juezas feministas oye yo no sé de dónde ha salido eso entonces ¿qué está pasando? estamos atacados pero por todo sitio yo no me sentiría para nada respaldado por la justicia peruana si de repente me demandan me denuncian alguna pareja qué sé yo violencia familiar ese tipo de cosas y me toca una jueza de estas si así no más los litigantes tenemos amplísimo bagaje casuístico para exponer todos los errores y a veces los jueces por su propio orgullo sostienen sus errores oye le has puesto una medida de protección la parte técnica que te conté que me gusta le has puesto una medida de protección a un señor de 87 años que ha sido denunciado por su hija de 45 que a la vez lo ha votado del departamento es tu departamento del papá oye no te huele raro esa denuncia y de verdad los jueces no sé en qué están pensando ahorita que con la 3364 tú dices no el dicho de la mujer es prueba hasta que se demuestre lo contrario oye dónde está la constitución política del 93 entonces en qué estamos así es así es Andrés bueno esa forma parte de la agenda 20-30 que ellos tienen de que el feminismo se implante bien porque el objetivo es el aborto el aborto y de estructurar a todas las familias entonces si siempre el feminismo se va a empezar a victimizar como suele hacerlo entonces al hombre lo denigra imagínate ahora están llegando al punto el hombre ya no quiere ejercerme como hombre muchas veces porque ya tiene miedo cuando le toca a una o una mujer bueno feminista como que los hombres ya se apagullan entonces esto del empoderamiento que yo como digo no somos empoderadas porque es como si algo viniera de afuera para que yo pueda ejercer el poder que tengo no yo no soy empoderada soy poderosa porque toda mi fuerza sale de mis estudios de mi preparación del mismo hecho de ser mujer con el don de dar vida con todas las cualidades y virtudes y hasta defectos que tengo como ser humano pero que voy mejorando entonces de ahí nace el poder que tenemos pero sin embargo están utilizando estas herramientas para poder seguir desestructurando al ser humano tanto al hombre como a la familia y a los niños bien cuando mencionaste hace un momento estas marchas del orgullo hemos visto como muchas mamás llevan a sus hijitos a estas marchas mamás lógicamente ideologizadas que pertenecen a este tipo de movimientos y llevan a los chicos para que también a los niñitos 3, 4, 5 años me ha dado mucha pena y hay mamás como ahora hay cursos especializados para las mamás LGTB porque dice que ahí les van a enseñar cómo tratar a sus hijos que son homosexuales o a sus niños que ya tienen inclinación homosexual entonces ¿qué han hecho estas mamás? han hecho como unos círculos de madres LGTB y van a estas marchas se paran a un costado no sé si viste ahí en Twitter he visto me dio mucha pena con unos carteles que dice mamá mamá abrazo de mamá abrazo de papá una mamá y un papá una cola inmensa de jóvenes adolescentes acercándose para que esos padres les den abrazo a estos chicos yo te pregunto Andrés ¿en dónde están los padres de estos chicos que necesitan ir a que otra persona encima que está promoviendo una ideología perversa porque son perversos ¿no? tenga que darle un abrazo ¿en dónde están estos padres que no pueden abrazar a sus hijos en casa? que no les pueden decir te amo te quiero hijo eres muy importante para mí ahí nace ahí nace la debilidad ¿no? de 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 estos hijos que salen a buscar como estás viendo estas ideologías que hablan del amor ¿no? has escuchado ¿no? que hablan del amor el amor el amor el amor love amor es amor ¿no? de cualquier forma en cualquiera de sus formas es amor ¿cierto? claro eso es lo que promueven y de verdad y los chicos tanto los concientizan con esos términos que ellos dicen amor es amor en cualquiera de sus formas ay bueno entonces estoy enamorada de mi gato estoy enamorada de mi perro como tú bien lo dijiste hace un rato me quiero casar con el árbol ¿no? ya el hombre o sea el hombre ya no sirve para nada para esta te das cuenta ni para la mujer el hombre ni para el hombre muchas veces la mujer porque como el amor es amor en cualquiera de sus formas me enamoro de un hombre pero ¿en dónde nace esto? en la familia Andrés nuevamente volvemos al origen la familia ¿qué estamos haciendo? ¿no? ¿qué estamos haciendo dentro de las familias los padres para que estos chicos se sientan fuertes ¿no? y más adelante no tengan que estar en estas filas del progresismo porque la verdad esto es una corriente progresista ¿no? que muy orgullosos lo dicen el tiempo ha sido sumamente cruel con nosotros esta tarde le agradezco mucho por favor un mensaje final cortito porque ya nos tenemos que ir Andrés que los padres a mí que abajo ataque así es que los padres hagan su trabajo dentro de casa no nos quita nada unos 10, 15, 20 minutos al llegar a casa abrazar a nuestros hijos que no los hemos visto todo el día decirles que los amamos que nos cuenten aunque sea 5 minutos qué pasó en el colegio tenemos el whatsapp un mensaje de amor un mira tantas cosas bonitas que ahorita están promoviendo en algunos este reels de instagram eh no enviarles reenviarles hay hay mensajes súper positivos un texto pequeño enviarles por whatsapp si es que no estamos todo el día con ellos llamarlos decirles que lo amamos le escribimos que lo amamos vas a ver que la situación cambia y mejora porque estos chicos que salen de sus casas a promover este tipo de ideologías es porque no han sentido ese vínculo íntimo esa fortaleza de las virtudes de los valores que los padres tienen que dar así es andrés ya no te quitó más tiempo yo creo que eso es lo primero gracias infinitamente agradecidos por tu tiempo sabemos que estás en plena conferencia magistral y de verdad este tiempo es un momento importante muchas gracias Betsy y bueno esta fue la entrega de hoy del enfoque de familia no te olvides que esta es la oportunidad para unirte Caja Bancayo somos una institución confiable sólida y segura como la fe y fortaleza de nuestra gente saca tu crédito fácil y hay que ser tu negocio y para ahorros te ofrecemos completivas tasas de interés Caja Bancayo la Caja del Perú gracias a la Coordinadora Republicana Portal Abeja y BHTV hasta la próxima muchas gracias bienvenido al mundo de los emprendedores aquí se aprovecha las oportunidades como Juan y Casero Ana aquí lo dejo sus nuevos materiales gracias un emprendedor siempre de la mano ahí viene Raúl que con su carro reparte a mis clientes listo para la entrega listo y Carla mi asesora de Caja Bancayo quien confió y me dio un crédito empresarial rápido y fácil en estas fiestas festejemos juntos nuestro emprendimiento Caja Bancayo la Caja del Perú ¡Ey! ya no toques tus ahorros con el crédito a sola firma para ahorristas a plazo fijo puedes comprar lo que sea así es con tus depósitos a plazo fijo podrás acceder a créditos fáciles e inmediatos y con tasas preferenciales Caja Bancayo la Caja del Perú